Gretchen cambió de lugar con Katie. Pero siempre voy a tu izquierda. Eso, cuando éramos tres. Ahora la más alta irá en medio. Pero el baile estará al revés. Siempre voy a tu izquierda. Y ahora a destrozarme los nervios. Cámbiate. Y finalmente, por favor, den la bienvenida a las ayudantes de Santa con Jingle Bell Rock. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!